Gotas de Misericordia presenta Santa María de Cleofás, hermana de la Virgen María, madre de Simeón, Judas, José y Santiago Santa María de Cleofás, el esposo de un hombre llamado Cleofás, quien tal vez se identifica con el Cleofás que acompañó al señor Emaús después de la resurrección. Los comentarios de la Escritura discuten cuál de las Marías mencionadas en los evangelios era María Cleofás. El martirilogio romano dice simplemente, San Juan Evangelista, la llama hermana de María, la madre de Dios y afirma que estaba con ella al pie de la cruz. Pero no es imposible que la hermana de la madre de Jesús mencionada por San Juan haya sido otra matrona cuyo nombre desconocemos. Naturalmente, la leyenda abordó mucho sobre el nombre de María de Cleofás en épocas posteriores. Se cuenta que acompañó a España a Santiago el Mayor, que murió en Ciudad Rodrigo y que fue muy venerada en Santiago de Compostela. Otra leyenda no menos extravagante cuenta que fue la Provenza francesa con los santos, Lázaro, María Magdalena y Marta. Y que fue sepultada en San Aguilar y es cerca de la desembocadura del Rodano. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias! 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 Gracias.